Bueno, pues son las dos menos cuarto de la tarde, toca lo que toca en la Cámara de los Balones, en la Cadena Ser Andalucía, Cadena Ser Extremadura y Radio Ceuta. Cuando digo toca lo que toca es, refiriéndome principalmente a la cara de Simeone anoche en la banda en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Salomón. Sí, señor, no cabe otra, ¿no? Tenemos conexión directa con el IMI, al que ya escuchábamos en Madrid, porque hoy tenemos partidos de la Copa del Rey. Y juega el Alavés frente al Valencia y el Real Madrid frente al Léganés. El IMI está allí en Madrid. Imi, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. He llegado a Madrid muy tempranito, Estudano se está muy tarde en el partido y luego he venido muy tempranito y he llegado perfectamente, ¿no? Pero hoy, habiendo eliminación, toca lo que toca, ¿no? La venta del nabo. Sí, señor, toca la venta del nabo y ahí tenemos a nuestro compañero Paco, el becario, en una venta del nabo abarrotada, creo, Paco, de seguidores del Atlético de Madrid, ¿no? Así es, saludo desde la mismísima venta del nabo, donde en estos momentos está llegando el Atlético de Madrid a una, pues, petada, abarrotada, atestada plaza del mamaero, vestida hoy de color rojo y blanco, ¿no? Ahí están ya llegando las carrozas, ¿no? Eso es, en este momento vemos una carroza, es la primera que aparece, la primera que aparece, con niños vestidos de rata Camila, tirando caramelos rojo y blanco, de fresa y nata. Esta es la primera carroza que ha habido el sorteo, ¿no? Y a continuación le sigue otra carroza, que es bonita también, llamada el sangangui, con niños vestidos del pupas y toda clase de alegorías al mal bajío. Más atrás, otra carroza, con viejas glorias del Atleti montadas como Mariano Pernia, Seitaridis, el Pato Sosa, que se cayó dando pataditas en la presentación, Matei Akezman, Maui, Ecuador, que también hubino, y también hizo el Coca-Cola, Jackson Martínez, el hombre que venía con vitola de hombre gol y no metía ni saldo en el móvil, y el Kiki Muzampa, ¿eh? Que en estos momentos se está frotando la cara, se está quitando el color negro que lo lleva como pintado, y está diciendo que él no es futbolista ni se llama Muzampa, que él es cantante y es chiquetete, lo acaba de decir a la gente aquí en la venta. Ante la decepción de muchos niños que han empezado a llorar, ¿eh? Y ahora sí, ahora sí, señores, pasa por delante de nosotros la carroza con toda la plantilla de Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone a la cabeza, el Mono Burgos atrás, tirando garbanzos de una olla de menudo a los aficionados. El Mono Burgos está acordito, ayer le vimos un primer plano intentando tranquilizar a Simeone. Sí, cada vez se parece más al Lobe, ¿eh? Harto de papa con carne. Y en estos momentos, una chirigota, hablando del Lobe, recibe al equipo cantándole el himno a ritmo de bombo y caja. Que para eso estamos en Cana, vamos a escucharlo. Vea, pues ahí está ese himno del Atlético de Madrid cantado por la chirigota de Elvera, que fue la encargada de grabar esa versión de Abanda y Chirigota. Ahora, creo que tienes ahí a uno de los protagonistas del día, ¿no, Paco? Así es, compadre. Tenemos aquí precisamente al Cholo Simeone, que acaba de bajarse de la carroza tras su triunfal entrada en la venta del Nau, y aquí lo tenemos en directo para la cámara de los galones. Sí, Cholo, ¿qué tal? Buenas tardes. Cholo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te afectó un poco el tifo de ayer? ¿Te acuerdas la leyenda? Cholo, mamona. Cholo, mamona. Te vemos la cartona. Sí, decepcionado con lo que leí. Chasqueado, desilusionado, abatido. Más que con el resultado, ¿no? Sí, mismo, contrariado con la leyenda del tifo, frustrado por eso y por la eliminación, que nos deja fuera de otra competición, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, otra vez, otra vez. Ya hemos caído en Copa del Rey. Habéis caído en Copa del Rey, en Champions. En Liga también estamos muertos. No fuimos capaces de ganar a Girona. ¿Y ahora qué os queda? Pues, te estoy llamando a Kichi, a ver si nos deja meternos a última hora en el concurso de Chiricota del FAI, a ver si nos metemos en cuartos, o sea, que sea. A ver si ya no hay algo, ¿no? No digo la tecla, no digo la tecla. ¿Qué crees que le está fallando a este? Bueno, evidentemente no vamos a quitar méritos al Sevilla, que hizo dos espectaculares partidos, tanto allí como aquí, pero sí es cierto que, oye, que no es fácil ganar. No rasamos a nuestra altura. No es fácil ganar al Atlético de Madrid dos veces, el otro día también pinchaste ante el Girona. Sí, al equipo de Machín. Sí, Antonio. Ahora que, creo que hay que renovar la plantilla, porque tenemos jugadores como Godín, que nació el mismo año que se descubrió la humedad, Felipe, vemos a Felipe, que vino al mundo el mismo año que se fundó la hermandad de los gitanos de Sevilla, y el niño Torre, que no coincidió en infantiles con Rubén Cano por un año. Con esto no podemos ganar nada, ¿no? Claro. Y ya estamos viajando en un autobús del incerso, y ya le he dicho hacer eso, que o me trae algo de calidad o no ganamos ni un sorteo de campo, como sigamos así. Claro. Bueno, pues creo que... Ah, merecida, merecida venta del Nabo. ¿Hay alguien ahí que es la venta del Nabo que te quiere dar ánimo, Cholo? Ninguna duda. Ninguna duda, Cholo. ¿Me pepe qué tal? Aquí estamos, ¿no? Para recibiros al Atleti, que sois otra víctima más, y yo que lo siento, porque te ha tocado estar ahí, de las gallinitas de Mao, ¿no? Sí. Y venís con un bitolo, ya sabéis lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay para ti, para las farmas, para todo el que haya traído a este tío. Y ayer, cuando aparecía el partido controlado con el gol en el minuto uno, en cambio empata Griezmann, y me quedé, me quedé sin gallinitas, tuve que mandar a Utrera, a por esas gallinas autóctonas, a Jesús Gómez, que fue en una vespa del club, para que me acercara seis o siete gallinitas, y ya resolví con bajío gordo, que resolví la eliminatoria, ¿no? Y esto es para que nos sigan dando por muertos, y sigan mandando ahí mensajitos y vídeos por las redes. ¿Usted cómo resumiría el partido, Pepe Castro? En cuatro palabras. ¡A mamarla con Mao! Bueno, pues es el resumen. Bueno, Cholo, te dejamos tranquilo, que disfrutes de la venta. Sí, ahora mismo voy a buscar mi habitación, a ver si me toca una sola y no me toca con el mono, que el mono es un ogro roncando y se traga al techo. Sí, señor. Bueno, pues... El detalle de Utrera en vespa por las gallinas... Hombre, es que dieron resultado. La verdad es que se nos ha acumulado hoy un poco el trabajo. Al Madrid quiero ahora. Porque hoy ya dio sorteo de la UEFA, de una competición que se han inventado, la Ligue Nacho, o algo por el estilo. Una cosa que viene a sustituir un poquito a los partidos amistosos de selecciones, que los quieren convertir como en un torneo oficial. Aprovechando los parones con partidos amistosos, los quieren reconvertir en un torneo oficial. Y se ha sorteado hoy, está Gibraltar, Andorra, España... Hoy no hemos podido hablar con Steve Montoya. Tenemos también trabajo que mañana queremos hablar con Flavio Hidratore, porque ya avisamos el tema, que es curioso, ¿eh? ¿Os acordáis del aviso que recibieron los habitantes de Hawái, diciendo que les iba a caer un misil por una falsa alarma? Pero le decían que era cierto, que no era ni... Claro, como está el tema así con el señor de Corea del Norte, pues allí se formó la marimorena. Y en medio del pánico hay una noticia que nos ha llamado la atención, y es que... ¿A qué puede dedicar una persona a los últimos minutos cuando cree que se acaba el mundo? Se acaba todo. Pues hay una noticia que dice que subió espectacularmente el tráfico de páginas porno en esos últimos minutos en Hawái. Y hemos... Por lo visto, Flavio lo vendió todo. Eso mañana, ¿no? En Hawái. Y mañana hablaremos con Flavio a ver qué pasó en esto. Es vero, es vero. Es vero. Mañana contamos todo lo ocurrido en Hawái. Bueno, mañana lo contaremos. Se acabó el colgar. Nos vamos al Bernabéu. ¿Y mi qué tal esos alrededores? Me imagino que poquita actividad en las taquillas porque... Que te lo cuente Rafael Chulón, que ha estado conmigo toda la mañana, ¿no? Rafael Chulón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Perri? Aquí estoy en el esquinón de Concha Espina, donde hay poca actividad en el despacho de billetaje para el envite de esta noche. Los taquilleros muerden. Están jugando al Muz en la taquilla 1 y ahorcando el 6 doble en la taquilla 2. O sea, que en taquilla poquita actividad, pero bueno, alrededor del Bernabéu siempre hay movimientos de los turistas y tal, ¿no? Eso sí, gran actividad. Eso sí, don Yuyu, en el tienduno oficial del Real de Madrid, donde los guiris nipones... ...del país de Lorenzo Neonato, el sol naciente, se dejan los colectos, los camisones de Miss Portugal, de la Mercedes Milá de los Balcanes, a 130 colectos el camisón. Se trabajan el megapíxel de calidad, el recuerdo digital, el tour por el Bernabéu, van visitando el vestuario merenguno, la sala de prensa, el hierbajo natural del tapete blanco... Pero lo que es el partido, poco interés. Cojana total del match, trámite completo, que solo van a ver los aquí presentes, porque el que esté en su kelly seguramente aprovechará mejor la tarde-noche, trabajándose el revolcón, con permiso de la coqui, en el Sky de Tresplazas, añadiendo nuevas figuras al libro del posturón erótico hindú, con gusano loco en máximo esplendor, almendrita en brillo y la perla majórica brillando cual Lina Morgan bajando la escalera. Bueno, creo que ahí el límite tiene al presidente del Real Madrid, ¿no? Florentino, vente para acá, Florentino, ponte los cascos. Vente para acá, Florentino. Presidente. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ve usted al Real Madrid? Sí, avisamos que el Real Madrid ha vuelto, ¿no? Y no solo por la Copa. ¿De dónde ha vuelto? Vamos a por la Liga, ¿eh? Ojo. 19, mire usted, 19 puntos no son nada, ¿no? No, no. Zidane, Zidane es el mejor entrenador. Y si 6 puntos son, 19 puntos son, si no me equivoco, 6 partidos que tiene que perder el Barcelona, que visto lo visto parece muy fácil, y un empatito por lo menos, ¿no? Y que ustedes ganen 7. Exactamente, bueno, Zidane ya ha demostrado que es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid, ¿no? Jamás lo puse en duda, y Cristiano Ronaldo está en su mejor momento. Jamás dudé en venderlo o no, o sea, nunca lo dudé, ¿no? Por lo que yo creo que la Liga es nuestra, la Copa es nuestra, y no digamos la Champions, ¿no? Bueno, la Champions habrá acabado. Yo creo que la crisis gorda del Madrid va a venir, Salomón, como digo, como el Paris Saint-Germain haga la gracia de eliminar al Real Madrid de la Champions, a que lo tienen encomentado todo, ahí va a venir el desastre. Ojo, que yo no quiero que pase, pero que puede venir. José Mercé, tú estás por ahí en el Bernabéu, vas a ir al partido esta noche, ¿no? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos? Hombre, a ver si se ve un partido de bueno de Copa, ¿no? Aquí estoy, para ver este partido de Copa en el Bernabéu, hombre, que el domingo me se pusieron otra vez los pelos de gallina cuando marcó el recreativo de la Coruña, ¿no? Sí, con el 0-1, ¿no? O sea, que remontamos, marcó Juancho, dos goles, Bailéi, Mowgli, Cristiano Romuardo, ¿no? Que se hizo una breza y todo, y le metimos siete. Sí, señor. Porque ya estaba yo viendo que nos íbamos a comer un mojón, como el sombrero de un picao, ¿no? Sí, señor. Oye, que digo yo, que hay que reaccionar en la liga, pero la liga está perdida, ¿no? No, hombre, es que no podemos estar a 19 puntos del Badalona, primo José. Hombre, aquí lo que tiene que hacer mi primo Florentino es vender a futbolistas, ¿no? Como Bailéi, ¿no? Que se rompe más que una torta y Nier Rosal en una mochila. Sí, señor. Y vender de una bella al Masterchef a Romuardo, hombre. ¿Y a quién habría que traerse? Hombre, a traerse al Jevon Coqui este del Valle de Muni, ¿no? O a Cabañi, del París San Germán. Al Cabañi, Cabañi. Uy, que aquí estamos pagando unos dineros a la gente que nos corre, primo. Sí, señor. Que no puede ser que en la Copa Reyes ya hemos sufrido tanto que antes fue el Labrada, el Jumancia o el Lagonet, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa. Un Lagonet te puede eliminar todavía, ten cuidado. Un Lagonet te puede sacar monstruo que lleva adentro. Y te hace un siete hoy en el 9 de abril. Bueno, a ver qué es lo que más... No salga Nessi, ¿verdad? Nessi. Bueno, él lo es... Nessi, Nessi, Nessi se llama... Nessi, 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 ¿verdad? Nessi, Nessi, ¿verdad? Nessi, 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 Nessi. Nessi, Nessi, Nessi. Nessi, Nessi. A la vez Valencia, Gorka la peluga, ¿qué tal? Epa, ¿qué pasa? Aquí estamos esperando que... Ya me he levantado a las cuatro de la mañana hoy, ya me he puesto debajo de toda la humedad que está cayendo, está cayendo, y aquí estoy esperando, haciéndome fuerte, esperando la hora del partido, para que yo creo que vamos a mandar la ventana a Valencia. Ya, venimos con un 2-1. 2-1, sí. Y tenemos ahí a Abelardo con... La cara de Abelardo. La cara de Abelardo. ¡A asustado! ¡Vámonos! Y empezando por el banquillo...